Ya no hay equipos chicos, lo que sufrió Italia hoy para ganarle a Azerbaiyán en su propia casa, increíble. En Palermo, Italia recibió a Azerbaiyán por la segunda fecha del grupo H de las eliminatorias rumbo a la Euro de Francia 2016. El encuentro tuvo un protagonista excluyente, el defensa de la Juventus, Giorgio Chiellini. El central tuvo su primera alegría a los 43 minutos, cuando a la salida de este tiro de esquina aprovechó la mala salida del arquero para poner por delante a la escuadra zurra. Pero a los 75 pasó de ser protagonista a antagonista. De nuevo tiro de esquina, pero esta vez a favor de Azerbaiyán y el que la mete en propia puerta es el mismo Chiellini para el empate parcial. Y como si fuera poco por tercera vez y de nuevo de cabeza, Chiellini anotó el 2 por 1 definitivo, con el que Italia ganó de manera apretada su partido y se trepó al primer puesto del grupo con 6 puntos.